Música Bueno, estamos aquí en una obra que prácticamente se finalizó entre finales de la legislatura pasada y principios de esta legislatura y es una obra cofinanciada con el Cabildo Tenerife dentro del plan de cooperación era una de las tres obras que teníamos pendientes esta es la segunda y falta una tercera que también va a empezar para el próximo año que es la sustitución integral de la red de Santa Catalina la red de abastecimiento una obra que como bien dije es un 90% cabildo y 10% ayuntamiento donde el coste de esta obra es en torno a 160.000 euros la verdad que satisfecho con el trabajo porque esto es un entorno escolar donde hay también un pabellón de la fábrica de baloncesto y al final lo que hemos hecho es mejorar de forma notable este entorno y lo hemos convertido en una zona peatonal y además cumpliendo con la normativa de accesibilidad unos muros de contención alumbrado de LED alumbrado inteligente y la verdad que ha sido un trabajo muy bien hecho y con proyectos como no debe ser de otra forma y bueno un ejemplo a seguir entre trabajos entre administraciones públicas ha sido en colaboración con el Cabildo Tenerife a lo cual pues tengo que agradecer enormemente pues el área de cooperación pues ese esfuerzo inversor en el municipio de La Huáncha top del video empezando a un equipo ¡N duro! ¡Youtube! ¡No, no! ¡Ere ¡ aanpulida ¡Polid! ¡Ere ¡